Esto va a dar de antemano a todos los que quieran hablar de más Chico y Charlie Stan, cortocircuito Siempre en pro del rap inicio, aviso, no hay desperdicio ¿Quieres sentir estilo? Aquí te lo traigo, desde el principio ¿Quieren competición? Ya no la hay, Charlie Stan llegó y poniendo respeto A lo que hacemos, chitón, no hablo de ti, haz lo mismo Disfruta del logaritmo, escrito con tinta de sudor, de los términos mágicos Del frío antártico, en erupción, nacidos en el Atlántico Canarios no tenían cómo y aquí estamos, en perpetuo crecimiento Mis tallos de los gruesos, cansados de escuchar lo mismo Novatos no saben sino imitarlo, innovar su delito, intentando escapar salto alto Si no te sueno bien, esto es pa' mí Raptos, altos cargos, chantaje, no queremos trabajar en tu puta fábrica de clones De mierda, estas se la comen de principio a fin Faltan 500 discos en tu cráneo y disimula, estornuda la mula, la muda Esconde tu personalidad bajo la ropa, niños creen tener la verdad Tu madre come plátanos de Canarias, tronco Me los como, en disloque nocturno no perdono, como perdomo con su saxo Recorrer el mundo durmiendo, solo juego lo que quiero Reproducción de películas en tres cuartos o cuatro tercios Yo no lo recuerdo, antes me parecía todo más real El paso del tiempo me hizo amar lo surreal Los días malos me verás, confundido, solitario y borracho en tu puta ciudad Si ves que me dejo, golpeame, escúpeme, según se tercie Permiso tienes, pero inusual en mí perder el camino que me hace ver la luz Con sonrisa en el ataúd, puto Charlie Sigue siendo el mismo cabrón, no cambia, pues no Sigue siendo un orgullo ser yo, con lo bueno, lo malo, me pulo Lo que digan, lo contrario, están mintiendo El que joda la comuna, arderá en nuestro cielo Carlos con sus alter egos, sus vicios, división por cada activo Que me hace ser un ser feliz en este tiempo, anómalo Me alimento sobre un patín, charlestán, individuo en su área, también lo hacen así Más actividad, menos decir, muy fácil Hablar mientras se ve el combate desde fuera del ring Un hombre se gesta al coger sus riendas Asúmelo chiquillo, mamá no está aquí, así que ve a buscártela Esto va dedicado a todos los críticos, licenciados o no No habrá jamás corte de alas No veo vasos medios llenos o medios vacíos, pues Me los bebí todo de un trago Así me lavo como gato, me relamo mientras Salen y sale más beat por minuto Interrumpo con mi canal pirata tu mirada Mi salvaje es arrancada Cojo mi petate y vuelvo a mudar la piel de sitio En estado de electroshock Vuelvo a quedar tranquilo, alivio Conservo a los míos en la vitrina de mis vísceras Visceral como el flamenco, pasión y entrega Yo pongo las reglas Las de tu zorra no saben que me estruen en la biblioteca Que lean, que sí, que la calle está muy mal Eso lo sabemos todos los que crecimos en Vietnam Invéntate la nueva, reiterate, reinventate Quiero volver el año que el hip hop está viviendo Pero no caeremos, nos vemos en 2040 Si no fallezco, este se masturba con esto Masturba para el verdor Se dilata la mención, sin odio no habría amor Con hash, el péndulo sabe mejor Charles, bombo, caja, trío para rato Fel de espato, vomito ácido Como gato mato a Paco